Comenzamos en breve. Bienvenidos canabináticos a otra emisión de El Daps Ayuno, donde estamos a punto de iniciar la semana con la última información disponible en torno a la regulación del cannabis. Pero antes de eso, y para aguantar las malas noticias, es casi hora del DAP. DAP, forma coloquial, a como se le llama, a consumir grandes cantidades de marihuana en un bong. Tal cual estoy a punto de hacerlo. Un momento. Y justo ahora. Un momento. Ahora un traguito de agua. Y muy bien. Comenzamos con esta nueva emisión de El Daps Ayuno. Primero que nada, eliminando ese texto, que no tiene nada que ver, ya pasó el 4.20, ya pasó el 4.20, pero nos dejó un amargo sabor de boca. ¿Cómo llamaremos a esta emisión el senado incumple regulación? Vamos a llamarle así. Porque seguramente a estas alturas ya todos se enteraron de que el senado de la república, disculpen, es que tengo mucho calor y estoy sudando. Y ya me despeiné, pero eso no importa, porque entre marihuanos tenemos confianza. Pero en fin, el senado de la república no cumplió con el plazo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tampoco pidió una nueva prórroga. Vamos a ver ahora un video que tomé de una conferencia de prensa del senador Ricardo Monreal. Vamos a verlo en este momento y ahorita comentamos. Cuando no hay la observación de la corte sobre la omisión legislativa. Nada, no hubo solicitud de prórroga de parte del Congreso al Poder Judicial. Y el Poder Judicial está totalmente libre para ejercer sus facultades y, mediante una declaratoria de inconstitucionalidad, invalidar las normas impugnadas. Eso es lo que procede. Y cuando se declara la inconstitucionalidad, esas cuatro normas o cuatro artículos tienen como consecuencia salir del sistema jurídico normativo vigente y no aplicarse. Entonces, esa es la consecuencia. Lo otro, no hay ningún problema para el Senado. No hay ningún desacato por parte nuestra. No hay ninguna consecuencia de tipo jurídico. Aunque le adelanto que la idea es que esta ley pueda salir en septiembre. No nos vamos a allanar. Vamos a modificar algunos artículos que consideramos inconstitucionales y devolverla a la Cámara de Diputados para su trámite definitivo. Gracias. Eso fue lo que señaló el senador Ricardo Monreal y, por su parte, hubo respuestas de algunos políticos, activistas, por supuesto, pero en particular de esta organización de la Sociedad Civil de México Unido contra la Delincuencia, la cual seguramente recordarán por ser la organización que promovió los primeros amparos allá en 2015 y, bueno, ha estado detrás de todo este litigio estratégico, le ha dado un seguimiento y ha buscado que, en la medida de lo posible, la regulación del cannabis cumpla con lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en torno a los derechos de los usuarios de marihuana. Así que, esta organización emitió este comunicado, del cual voy a leerles una nota que escribí esta mañana en la dosis.org de este comunicado, ¿no? La nota dice así. A pesar de existir el mandato constitucional para que el Congreso de la Unión regule el uso personal de cannabis en México antes del 30 de abril pasado, el Senado afirmó que no pudo llegar a un consenso y decidió discutir los cambios al dictamen enviado el 14 de marzo por la Cámara de Diputados hasta después de las elecciones, aseguró México Unido contra la Delincuencia en un comunicado. Ante ello, la Suprema Corte debe reactivar el proceso de Declaratoria General de Inconstitucionalidad, cuya sesión podría llevarse a cabo antes del 28 de mayo, y de alcanzarse los votos necesarios, implicaría eliminar directamente los artículos declarados inconstitucionales. Según México Unido contra la Delincuencia, esto generaría un vacío legal con repercusiones severas para los usuarios de marihuana. Dice así. El Congreso pierde así una oportunidad histórica para terminar con la prohibición y reorientar la estrategia de seguridad hacia la persecución de delitos que sí dejan víctimas, en lugar de enfocar recursos hacia la persecución penal y administrativa de personas usuarias y cultivadoras. Esto daría como resultado un vacío jurídico en el que, si bien eliminaría la prohibición, no habría regulación alguna. Este es un escenario sumamente grave, pues coloca en una situación de inseguridad jurídica a todas y todos los mexicanos, sean o no personas consumidoras de cannabis, al no existir un marco jurídico regulatorio que otorgue certeza sobre las actividades que son legales o ilegales dentro de esta materia. También apuntaron a las deficiencias que se han presentado en el proceso legislativo desde hace dos años, particularmente en todo el reconocimiento de los derechos de los usuarios de marihuana. A dos años del mandato de la Suprema Corte de Justicia y después de tres prórrogas, desde su primera versión hasta la actual, el dictamen ha mantenido algunos de los aspectos más graves que activistas y organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado por ser contrarios al mandato de la Suprema Corte y violatorios de los derechos humanos. El dictamen no cumple cabalmente con la orden de la Corte de eliminar la prohibición administrativa del cannabis al no quitar el THC con más de 1% de concentración del sistema de prohibición absoluta sobre regular prácticas cotidianas de las personas consumidoras en detrimento de su libre desarrollo de la personalidad y mantener la criminalización y penalización de personas usuarias y campesinas al no eliminar el delito de posesión simple y el delito de cultivo. Por último, enfatiza la necesidad de que el Congreso regule el cannabis en un periodo extraordinario para que no se incurre en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. La regulación del cannabis no puede posponerse más. Urgimos que el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque a una sesión extraordinaria y emita una regulación que cumpla con las exigencias de justicia social y no criminalización. Es su responsabilidad evitar un posible vacío legal a raíz de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso es lo que ocurre cuando en el Senado hacen todo lo posible para no regular el uso de cannabis. No me sorprende a mí que el Senado no haya hecho nada. Lo que sí me sorprende es que no hayan solicitado en esta ocasión la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Es algo que no es que hayamos predicho aquí, pero ya habíamos contemplado que era una posibilidad por lo menos por lo que ya habían anticipado los senadores Monreal y el presidente de la mesa directiva que no me acuerdo de cómo se llama. Pero bueno, ahora nos enfrentamos ante este nuevo escenario en el que la Suprema Corte de Justicia puede eliminar los artículos, los artículos que prohíben que tú como persona cultives marihuana para ti misma y que es lo que dijo que es inconstitucional. Bueno, esos artículos puede que se eliminen, pero puede que no. Y aún falta ver qué termina por ocurrir con el destino de los derechos de nosotros, de nosotras también, las usuarias de marihuana. Y pues sí, entonces eso ocurre. Y del otro lado pues ya se ve la respuesta activista y me refiero a que ya viene la marcha 21 del Día Mundial por la Liberación de la Marihuana. En un momento les doy los datos. Esta marcha se va a llevar a cabo el sábado 9 de mayo. El punto de reunión es en la Suprema Corte de Justicia a un costado del Zócalo. Ahí está la sede de la Suprema Corte de Justicia. Y la cita es alrededor de las 12.2, 2.30 me parece. Y pues obviamente la idea es que se parta, que se comience a marchar alrededor de las 4.20. Y pues la ruta es caminar sobre, sobre, ahorita les digo, sobre 5 de mayo, luego por Eje Central, luego por Avenida Juárez, luego por Reforma y llegar finalmente al Ángel de la Independencia. Algunos tips, algunos datos importantes. Si tú piensas asistir, por favor lleva cubrebocas y evita compartir el uso de parafernalia o compartir el porro o incluso compartir una botella de agua. Intentemos mantener las medidas de sana distancia lo mejor posibles. Y pues fuera de eso, recuerda también que es una recomendación general no portar más de los 5 gramos que supuestamente podemos portar sin que seamos considerados narcomenudistas. Y ya, si van a asistir, si tienen la oportunidad de asistir a este evento de activismo, pues muy bien, muchas gracias. Ahorita vamos a revisar un poco de la historia de la marihuana. Pero si no tienes oportunidad de asistir, porque pues debes aún mantener una estricta sana distancia y un confinamiento más estricto, o simplemente no puedes ir porque trabajas o cualquier cosa, pues no importa, con que puedas apoyar desde redes sociales y mostrar un poco del cariño hacia el activismo, está muy bien. Y como les decía, esta marcha tiene sus orígenes, o más bien no les decía, pero vamos a verlo ahorita. Esta marcha tiene sus orígenes en Nueva York, creo que sí. Bueno, vamos a ver ahorita algunos carteles de la marcha a través del tiempo. ¿Por qué? Porque están bonitos, están interesantes. Por ejemplo, vemos que este es del 2010. Ese es del 2009, el cual también es muy parecido a otro cartel de la marcha de México de hace algunos años. También vamos a verlo en un momento. Ese me parece que tiene que ver con algo de la paz. Creo que en ese día vio también alguna conmemoración en torno a la paz y por eso está así ese cartel. Y bueno, ese tiene más motivos de inspiración, el cambio de milenio y pues tal vez la exploración espacial que estaba muy en boga y pues a la gente le parece también muy interesante. Ah, y justamente este es el cartel de la primera marcha que se realizó y estoy buscando la historia. Aquí está, la historia de la marcha canábica. Fue en 1999, como pueden ver en este póster, cuando se reunieron por primera vez activistas canábicos alrededor de todo el mundo para exigir el fin de la prohibición. Desde entonces, la fecha escogida es el primer sábado de mayo. Sin embargo, en esta ocasión, en 2021, se decidió recorrer la fecha para no interferir con las protestas o demás conmemoraciones del 1 de mayo, que es también el Día del Trabajo. En aquel entonces, en 1999, en la primera ocasión que se realizó la marcha, participaron 30 ciudades. El diario Village Boys de Nueva York citó a Dana Bell, uno de los organizadores, aclarando que el principal objetivo de la marcha era reparar la reputación de la planta. Y aquí hay una cita, una cita textual. La gente cree que se trata de legalizar la mota. No es así. Se trata de separarla de las drogas duras. El 86% de los pachecos no usan ninguna otra droga. La mayoría cree que la marihuana es diferente. Tal vez han probado otras drogas, pero no les gustan. Por otra parte, la marcha por la liberación de la marihuana se realiza en nuestro país desde 2001. Ya en 2022, con poco más de 200 activistas, se reunieron frente al Palacio de Bellas Artes. Y esperen, antes de eso voy a cambiar a otra imagen más apropiada. Ahí está. Esta es una foto de ese día. Y es una foto que tomé del periódico La Jornada. Y La Jornada también dice lo siguiente. Frente al Palacio de Bellas Artes, cientos de rastas, yupis, estudiantes, greñudos, pelones, obreros, publicistas, periodistas, padres de familia, llamas de casa y sus pequeños en brazos. Una disculpa, voy a tomar un poco más de agua. Pidieron que el gobierno y los medios de comunicación dejen atrás el doble discurso moralista. Y sí, desde entonces los principales consignas exigen información responsable de drogas, libre aprovechamiento de los usos medicinales de la planta y respeto a los derechos de los usuarios. Y aunque el tiempo ha pasado y la representación social sobre la planta ha ido cambiando, las autoridades siguen vulnerando los derechos de las personas que usan drogas. Y esa es la historia de la marcha. Ahora vamos a ver algunos de los carteles. Disculpen por ese sonido, no sé qué fue. De la marcha en este año, bueno, más bien de México, en años recientes, pero pasados. Mientras los invito a reflexionar. ¿Cuál debería ser el objetivo del activismo ahora? Puesto que, pues, por lo que acabo de leerles, que parecía ser el objetivo de la marcha cuando empezó, tanto en Nueva York, pues no era legalizar la marihuana, era cambiar la percepción de la gente. Y a su vez, en México, la primera marcha, pues, al parecer, el principal objetivo era, como, pues, pedir que se cambiara esta mala imagen y mala representación de los usuarios de marihuana. Y, por supuesto que es muy importante detener la persecución a los usuarios, eso es vital, eso nos dejaría vivir en paz a todos nosotros. Pero lo que también parece ser es que, pues, como que desde entonces a lo mejor se percibía que la mejor vía para transformar la realidad era, pues, transformar a la gente. Y es algo que, pues, me parece a mí que es lo que podemos hacer ahora, que el gobierno está haciendo hasta lo imposible y lo indebido para no regular y no avanzar en el tema. Pues, pues, ¿qué podemos hacer? Continuar con esta transformación de la percepción, esta transformación de la sociedad, continuar pidiendo información basada en hechos científicos, terminar con el discurso moralista, estigmatizante, criminalizante. Por supuesto, también ver que los pacientes tengan su acceso a su medicina, a sus plantas, si así lo requieren. Y, pues, sí, en mi parecer, esa debería ser la principal misión de todos nosotros. Esta de aquí es la imagen que les comenté hace rato, que se parecía también a la otra. Y, pues, sí, todas o la mayoría de estas imágenes, me parece, están hechas por nuestra amiga Ariadna Galván. Le mandamos un saludo a Ariadna, si es que está viendo esto, y si no, y tú la conoces, dile que de aquí le mandamos un saludo. Y que esperamos verla en la marcha, así como a todos ustedes, los que puedan, pues, verlos ahí. Es un buen día para echar una caminata, echar el toque, ojalá no llueva. Y si sí, pues, lleven paraguas y un buen impermeable, porque, pues sí, no estamos luchando ya por, tal vez, un cambio en la ley. Claro que eso sigue siendo, pues, lo deseable, lo ideal. Pero me parece que ahora estamos buscando una transformación de la percepción. Y para eso hay que hacernos visibles, hay que hacernos presentes, hay que hacer ver que si hay gente, hay mucha gente desesperada porque esto ocurra. Pero sobre todo, pues, gente que está... Disculpen. Aquí también hay mucha gente que está lista para ejercer sus derechos a como dé lugar. Así que, pues, si van a ir, coméntenos, si nos ven, si me ven, saludan. Bueno, tal vez lleve algunos de los posters para regalar a la gente que se me acerque a saludar. Así que, pues sí, aprovecha. Y, pues, nada. Espero que tengan buena semana y nos vemos en la próxima emisión de El Dapsayuno. Hasta luego.